Adiviname y olvídate Adiviname, adiviname que pienso, adiviname que pienso cuando yo te estoy mirando En cuenta que te estás dando, en cuenta que te estás dando, que yo te miro por dentro Yo tengo el presentimiento, que al mirarme tú me quieras No te miraré por dentro, no te miraré por dentro, pero miraré por fuera Una murata en un baile, bailando se le veía Una cosita bonita, una cosita bonita que ella en su cuerpo tenía Adiviname Adiviname, adiviname Adiviname, adiviname Adivina, adivina China, donde tengo la derecha, cuando te tengo agarrado, por mi izquierda, tú ves Adiviname Adiviname Ande Oye, gobernilla, no sé que una vuelta por abajo de la mesa No sé qué cosa, no sé ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Abra! Con, 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 con la timba me trae a mano ¡Adivíname! Oye, con mi china, como yo estoy guarachando ¡Adivíname! Yo tengo una cosita aquí, pa' ti, ti, ti ¡Adivíname! Oye, adivíname lo que tengo en la mano, mi hermano ¡Adivíname! ¡Adivíname! ¡Abra! ¡Adivíname! ¡Venomina, niña! ¡Usa tu imaginación! ¡Ponte pa' mí! ¡Adivíname! ¡Eh, pero mírame a los ojos, pulanta que se me vea! ¡Adivíname! Oye, pulanta, escóndelo, escóndelo otra vez ¡Qué vasos, ¿sabes? ¡Ada! ¡Ada! El niño es... ¡Qué vasos, pulanta, escóndelo! ¡Qué vasos, pulanta, escóndelo! ¡Ada! 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 ¡Qué vasos, pulanta, escóndelo, 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 escóndelo! ¡Qué vasos, pulanta, escóndelo, 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 escóndelo! ¡Qué vasos, pulanta, escóndelo, 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 escónd Gracias por ver el video